Hola amigas, pues miren, yo este, voy a guardar ropa de invierno, voy a almacenar, aquí es ropa de mi hijo, a ver si me cabe, si no pues tendré que comprar otra, pero ya cuando pasé la cuarentena, estas bolsas las compré en Abón, y ya, yo ya tengo otra igual y si me ha funcionado, y si se pueden lavar. Porque miren, hay unas que traen en esta parte como cartón, así, a los lados, pero pues esas no me gustan porque como se humedece a veces el cartón, este, se ponen feas y luego esas no se pueden lavar, a menos de que si se les pueda sacar el cartón, pero, pues yo preferí de estas, así, que no tuvieran cartón. Y a la ropa también le pongo unos sobrecitos para la humedad, para que no vayan a tener humedad, a ver si me cabe, porque si es algo, si es bastantita, o sea, son todas las chamarras y todo eso. Bueno, pues miren, vamos a seguir, miren, en esta puse lo que es pantalonera, y luego, es doblada, y luego, este, pues la, lo que es la sudadera. Este es juego, esto es para que no se pierda y ocupe menos espacio, pues los pongo así, también, estos los acomodo en lo que es en los cajones, así, para que esté todo junto. Voy a tratar de acomodar, a ver si, si me queda, este es, nada más una sudadera, igual que esta, esta es, sudadera. Esta también, a ver si cabe, si no, pues tendré que comprar otra. Pero si se la recomiendo, porque si, si funcionan, eh. Es que así, miren, las tenía doblado en el, lo que es en el cajón, así, de esta forma. Y así, creo que me ocupa menos espacio. Esta también trae lo que es una sudadera dentro. Miren, esto es chamarra, si esto, es todo de invierno. Un gorro, lo que es una camiseta. Un chaleco. Es que aquí en el norte, si hace frío. Y si se necesitan cosas gruesas. Es pijama. Y esta trae lo que es la camiseta adentro. Pantalonera. Una camiseta. Bufanda. Miren, este es un chaleco. Gorro. Este es una pantalonera. Vamos, la cosa es, a ver si puedo cerrarla ahorita. Este es una sudadera. Este es un chaleco. Un chaleco. Miren, pues es una sudadera esta. Una camiseta. Es una sudadera. Una sudadera. Este es pantalonera. Ojo de pantalonera. No, la pantalonera y la sudadera. Luego, esto es una sudadera. Una pantalonera. Una chamarra. Este es un juego de pantalonera. Trae la pantalonera adentro. Y una pantalonera. Una camiseta. Y una pantalonera. Pues miren ya. Ay, este. Batallé un poco para cerrarla, pero cerró. Es que es con cuidado porque, pues, se puede romper y luego, pues, lo bueno que ya quedó. Miren, lo bueno, miren que estas tienen, pues, esto para ver de quién es la ropa. Yo voy a estar organizando en estas bolsas otra ropa. Pues ya, ya quedó. Parecía que no iban a cerrar, pero sí cerró. Pues, este, los quiero invitar a, si se quieren suscribir. Y, pues, voy a estar organizando más, más ropa. Nos vemos pronto. Se cuidan mucho. Bye. Y, pues, vamos.